Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Aunque su banda fue conocida por los robos a bancos, Clyde Barrow siempre prefirió el robo pequeño a comercios y gasolineras. También se caracterizaban por tener un gran amor, a tal punto que lo único que los separó fue la muerte. La gente creyó que Clyde era el líder de la banda, pero el rol de Bonnie Parker sigue siendo materia de estudio y controversia. Miembros de la banda como W.D. Jones y Ralph Fultz testificaron que nunca vieron a Bonnie coger una pistola y que su rol se circunscribía a temas logísticos. El escritor Joseph Geringer explica que Bonnie y Clyde gozaron de la simpatía de parte de la sociedad estadounidense, comparándolos con unos Robin Hood modernos, y que gracias a su muerte trágica los encuadró en la leyenda. Bonnie y Clyde fueron abatidos el 23 de mayo de 1934 en una carretera secundaria cerca de Bienville Parish, Luciana. Murieron a causa de una emboscada de cuatro oficiales de policías de Texas y dos de Luciana. Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Suscríbete. 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 Suscríbete.